En un momento con nosotros, acá el licenciado Erodis Díaz es director del Consejo de Coordinación Especial de Desarrollo Fronterizo. Con él vamos a hablar un poco sobre los proyectos y las empresas que hacen inversiones en la zona fronteriza del país, que como sabemos tiene un régimen especial, van a animar que empresas vayan allí a instalarse, porque la gente se concentra aquí en el Santo Domingo o en zonas muy productivas, en las zonas más precarias y que muchas veces el país ha estado de espalda, pues hay que darle cierto ánimo para hacerlo. Tenemos a Gregory, nuestro compañero está en la zona de Maimón, donde está esta mina, evidentemente no puede entrar, pero estamos dando seguimiento a todo lo que pasa. Gregory, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo está ese entorno esta mañana. Eddie, gracias, muy buenos días. Así es, dando total seguimiento del rescate de estos mineros que están atrapados bajo tierra desde este domingo. El panorama es el siguiente, la zona resguardada por equipos de seguridad de esta empresa minera, con Mirdón, que salvaguardan también la entrada del público en sentido general, incluyendo la prensa. En ese sentido, decirte que la noticia era ayer cuando llegaba la famosa máquina que agilizaría estos trabajos. Estamos hablando de una tuneladora prometida por el presidente Luis Sabinader, que llegó aquí pasadas las 12 de la madrugada. Esta agilizaría los trabajos de rescate. En ese sentido, decir que ya el director general de minería, Rolando Muñoz, había indicado ayer también que estos trabajos de rescate están en un 33%. Al hablar de la integración de esta jornada de labores de rescate, no de esta tuneladora. Eso significaría que avanzaría más de lo que tienen previsto. También indicaba que ayer rompieron la meta, logrando alcanzar unos 23 metros durante los trabajos. Ayer también tomamos muchas impresiones de vecinos, amigos y familiares de uno de los mineros atrapados, quienes expresaron que mantienen la fe de que salgan sanos y salvos de la situación que actualmente atraviesan. Hay que decir, Edith, también que en el tiempo, principalmente en la noche que estuvimos aquí, vimos como varias unidades de atención integral y mental pasaban, también ingresaban a esta mina. No es para menos, porque ya se había dicho que estos estarían en contacto con profesionales de la salud mental para poder sobrellevar la actual situación por la que atraviesan. No está de más decirle que continúan dándole tanto comida, bebidas como medicamento, en tanto lo necesiten y también tienen la oportunidad de comunicarse cada vez que deseen con sus familiares. Estas son todas las informaciones, Edith, desde Maimón, salvo a que no tengas una pregunta desde los estudios. No, 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 gracias, suficiente. Te agradecemos mucho y, bueno, que sigas trabajando por ahí. Sabemos lo que significa y lo que implica para... Tú amaneciste en la zona, ¿no? Sí, claro, amanecimos y ciertamente ya nuestra jornada como prensa terminó a las 12 y 30 de la madrugada luego de unas declaraciones que dio un ingeniero técnico de la OPRES sobre los trabajos específicos que estaría realizando esta tuneladora. Bueno, pues gracias, Gregory González, desde la mina Cerros de Maimón. Muchas gracias. La tercera mina es relevancia. Toda la información que ustedes quieran sobre esta mina, busquen la entrevista que hicimos aquí, en este programa, al director de minería. Hay un tema que no queremos eludir, hay que hablar de él porque es en términos políticos, así que dejo que Germán Marte lo desarrolle. Y tiene que ver con quienes percibirían tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, Germán. Sí, efectivamente, gracias, Edith. Bueno, como es habitual, los 16 de agosto se produce un cambio en lo que tiene que ver con los bufetes directivos de ambas cámaras del Congreso Nacional, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados. En este caso se ha armado un reperpero, hay cierta tensión que yo espero que se pueda diluir, se pueda trabajar, se pueda salir hacia adelante mediante un consenso. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, como sabemos, Eduardo Estrella está desde el primer año, es decir, desde el 16 de agosto de 2020, como presidente del Senado de la República. Y hasta ahora lo ha hecho bastante bien. Pero resulta que Eduardo Estrella no es del partido revolucionario moderno, como bien ustedes conocen, es un aliado, es decir, de dominicanos por el cambio, un partido minoritario que, sin embargo, le aportó al PRM una cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta, pero que también le ha aportado un nivel, digamos, de decencia de... Lo ha hecho bien, ha tenido un manejo más que aceptable en estos dos años. Fue reelecto en el 21 y ahora se plantea si debe ser reelecto o no. Eduardo Estrella, que pasó por los gobiernos de Joaquín Balaguer, oígase bien, de Joaquín Balaguer, y no se manchó. Nunca nadie le ha señalado como que tuvo un metido en aquello que lo otro, una medusa, ni un pulpito, nada. Hasta ahora no se conoce nada cuestionable a este señor y en lo personal y en lo político es una persona muy diplomática y, bueno, ha sabido manejarse ahí. Pero los PRMistas entienden que ya llegó el momento de poner uno de los de ellos, no un aliado. Los partidos aliados piden que siga Eduardo Estrella, pero ha salido, se ha conocido de una carta firmada por nueve, por trece de los senadores que tiene el PRM, que solicitan que sea uno de ellos. Se habla de Ricardo de los Santos, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, de los Camioneros, una persona muy vinculada a Blas Peralta, y entonces piden que este sea el que pase a presidir el Senado. También aspiran Farideh Raful, la senadora por el Distrito Nacional, y otros. Se tuvo que designar una comisión para buscar una salida, y el día nueve, si era el martes, se espera que los PRMistas lleguen a un acuerdo para presentar una plancha única el próximo 16 de agosto. En la Cámara Baja también sabemos que hay la pretensión de que Pacheco, Alfredo Pacheco, que se la jugó y logró sacar un consenso cuando nadie lo esperaba con la ley de extinción de dominio, pues también siga allí como presidente de la Cámara. Bueno, esas son cosas del PRM, como sabemos, que lleven su ADN, ese germen, que a veces ellos mismos se hacen más ruido entre sí. Pero esta vez, esperemos que lo hagan de manera sutil, Edith. Bueno, el tema, por ejemplo, del señor de los Santos, no es de ahora, venía desde hace tiempo por debajo, diciéndose que había como un movimiento en este sentido. Lo que ha hecho es salir a la luz pública, algo que venía tratando de amarrar, uno sabe que tanto. Le vamos a dejar con algunos cortes, señor director. Tenemos a José Ignacio Paliza, que es el presidente del PRM. Él se refirió a la fecha en la que van a hacer esta selección, o sea, el PRM hará una reunión para esto. Y también, yo creo que con él es suficiente, nos vamos a ir a la pausa, porque cuando regresemos, tenemos que conversar aquí sobre la zona fronteriza, las empresas que van allí, las oportunidades que tienen y lo que se está haciendo en este momento. Así que hacemos el cambio, le dejamos con paliza y regresamos de una vez. Hemos conformado una comisión que preside el compañero Edi Olivares y que además está compuesta por Nelson Arroyo, Josefa Castillo, así como el compañero Víctor de Aza, que tendrá bien convocar para esta semana tanto al bloque de senadores del PRM como de los diputados de nuestra organización a fin de que vamos a poder socializar, conversar con ellos sobre la decisión que debemos de tomar, conocer de su parecer sobre este tema y hacer las consultas correspondientes. Dos años en este gobierno hay mil veces más casos de corrupción que lo que pudieron haber pasado en los primeros dos años de cualquiera de los gobiernos del PELES. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo. El día, 25 años de buen periodismo.